De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Comenzando, ¿cómo estuvo la primera semana? ¿Cómo estuvo esa primera semana, doctor? ¿Bien? ¿Bendecida? No, llena de problemas, es peor que antes Bueno, ¿y qué has hecho tú? Ah, ¿qué has hecho tú? ¿Te desesperaste? ¿Te bajoneaste? ¿O tú ayudaste, como veíamos el primer día? ¿Ayudando a los demás? Eso, tenemos que ayudar Y si nosotros nos ponemos egoístamente A pensar solo en mí Que me, oye, el problema que yo tengo Oye, la enfermedad que yo tengo Oye, tengo que preocuparme de mí No, el señor quiere que te preocupe de los demás Que yo piense Y vas a ver que cuando te vas preocupando de los demás Te vas olvidando un poco de ti mismo De tu yoísmo Y hasta las enfermedades se van pasando Porque muchas veces las enfermedades son de Tanto pensar, pensar en eso Solo que no tengo donde ir a otra parte Que mi abuelita decía que en paz descanse Que de repente tantos problemas, abuelita Que tienes, no te desespera No, hija, decía mejor Porque si el señor nos permitiera un puro problema Nos volveríamos locos Porque seríamos ahí nomás Pero tenemos otros problemas de ayudar Y por lo tanto, cada uno se va aminorando Sabias palabras Que ojalá, ojalá nosotros lo podamos tener Y veamos, que nos dice hoy día Nuestro querido padre Víctor Manuel Mira, y nos dice Uno de los símbolos del Espíritu Santo Es la unción con el aceite Y esta unción dice No significa solo que somos elegidos Sino que somos capacitados Para cumplir la misión que Dios nos da en esta vida Por eso también en el bautismo Y en la confirmación Nosotros somos ungidos Ungidos Ya en Lucas dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí Porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres Esa unción Ese Espíritu Santo El que nos dieron Él nos capacita Para que vamos a llevar este mensaje De la paz Del amor a los demás Solo eso, hermano, hermano Que Dios no te sienta Que yo no sé Que yo no puedo El Señor no llama a los capacitados No dice Ese es eludito Ese tiene tantos estudios Tiene tantos majestras Nada Ese humilde Que a lo mejor no sabe ni leer ni escribir Pero tiene su corazón abierto para el Señor Humilde Sabiendo que no es nada Y que todo depende del Señor Ahí el Señor lo llama Y esa persona no pone disculpas Ay, que no sé nada Sino que no Le dice Señor, tú me conoces Aquí estoy Y Él lo capacita Y lo hace tremendo Al revés Al que a veces Muchas veces el Señor llama También a las personas capacitadas A las personas que tienen estudios Y a veces egoístamente Orgullosamente No, yo para eso no Pues yo soy para otras cosas Así que humilde Humilde Y si el Señor te llama Hermana, hermano querido Sabes dónde estás Sabes lo que eres Sabes lo que estás pasando Pero confían Que tú le digas sí Como la mamita Virgen Que le dijo sí Y mira, vino el Señor al mundo Tú le dices sí Y el Señor quiere venir Mira todos los que están A alrededor tuyo Qué maravilla Y nos lleva con esta luz Con esta esperanza Con este Espíritu Santo Que nos va guiando Y mira lo que nos dice Seguimos en Eclesiásticos Pues con cosas puntuales Ah, ya no tenemos Por dónde decirme Lo explican Por favor No Y mira aquí en Eclesiásticos 2 1 2 El subtítulo Paciencia y fidelidad Y mira lo que dice El hijo Si te acercas a servir al Señor Prepárate para la prueba Orienta bien tu corazón Mantente firme Y en tiempo de adversidad No te inquietes Si te acercas a servir al Señor Prepárate para la prueba Entonces tú dirás Bueno, ¿y para qué voy a servir al Señor? Si el tiro antes que yo lo sirva Ya me está diciendo Que voy a tener problemas Eso es el amor del Señor Que nos previene Y no él nos va a poner la prueba Porque él nos la pone Él permite ¿Quién es? Es Satanás Satanás que como león rugiente Sabe que tú vas a servir al Señor Y si tú sirves al Señor Él sabe que te vas alejando de él Entonces no lo va a querer Él va a querer que sigas esclavo de él Y entonces te va a poner obstáculos y cosas Para que tú digas No, pues yo no sigo al Señor Por eso dice Orienta bien tu corazón Mantente firme Y en el tiempo de adversidad No te inquietes ¿Cómo no hace lindo el Señor? Que nos dice clarísimo Cuida, mantente firme Yo estoy a tu lado No tengas miedo Y en el tiempo de adversidad No te inquietes En este tiempo que nos estamos pasando bien No nos inquietemos ¿Por qué? Porque seña de falta De fe en el Señor Lógicamente que preocuparnos No nos puede dar pena En un momento dado Reaccionamos Pero inmediatamente Señor Aquí estoy Tú lo permites Es para la gloria tuya Dame la fuerza que necesito Para seguir en este camino De la paz y el amor que es tú Hay una luz Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Te va a llenar de paz Te va a inundar Te va a inundar De amor Es esa luz La luz de Jesús Ya no habrá soledad Tu vida va a cambiar Es esa luz Es esa luz La luz La luz De Jesús La luz 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 Delante de ti Hay una luz Que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video